Comienza en Tuluá el Torneo Profesional de Microfútbol y desde ya los equipos se alistan para este evento que será transmitido por CNC Teluro Producciones. Tuluá Fútbol Club busca destacarse en esta temporada 2019 del Torneo Profesional de Microfútbol. Es un nuevo proceso que arranca para este año 2019, pero muy ilusionados con ganas de pasar de cuartos de final, que son las dos etapas en las que nos hemos quedado en los torneos del año 2017 y 2018. Obviamente esperando el apoyo de la comunidad tulueña que siempre ha sido un valor importantísimo para nuestro equipo. El objetivo es fortalecerse con los nuevos jugadores que le integran y triunfar frente a los rivales en cada fase del torneo. Formalmente iniciamos prácticas apenas esta semana para concretar una nómina de 20 jugadores. Empezamos pretemporada el día lunes y ya la fase de la parte táctica y para prepararnos para los diferentes partidos será a partir del mes de mayo. Como para los amantes del microfútbol, para nadie es un secreto que la zona de nosotros es una zona muy difícil porque nos vamos a encontrar con equipos como Milagroso de Buga, que es un equipo que siempre es protagonista del torneo. Igual sucede con Caciques del Quindío, que acaba de ser campeón mundial de clubes en Rusia. Ese es un equipo que enfrentaríamos nosotros en primera ronda. Se espera que la ciudadanía acompañe a la próxima fecha del torneo. Hago la invitación nuevamente para nuestra ciudadanía tulueña, a los amantes del fútbol de salón, para que nos acompañen el día 25 de mayo, que lo más probable es que arranquemos de local. Obviamente estaremos informando a través de este medio y a través de redes sociales para la adquisición de la boletería. La intención es que otra vez ustedes sean un jugador más dentro de la cancha porque el empuje de ustedes, el respeto por nuestro equipo, la identidad por nuestro equipo, ha sido algo muy importante para el equipo tulue AFS. Los partidos se jugarán los sábados a las 8 de la noche en el Coliseo Benicio Echeverry con la transmisión de CNC Televore Producciones.